Cody sin lugar a dudas es uno de los personajes más queridos por toda la comunidad de Drama Total, pero uno que al mismo tiempo genera muchas opiniones polarizantes con respecto a su desempeño, y es que hay quienes argumentan que Cody es un terrible personaje porque a lo largo de la competencia no hace nada y siempre es carreado por sierra hasta el final de la competencia, y hay otros quienes argumentan que Cody es un buen personaje que a lo largo de la serie sus interacciones con el resto de participantes generaron bastantes interacciones positivas y que al mismo tiempo fueron entretenidas y ese es el punto focal de la serie, antes de irme de lleno y explicar por qué este segundo grupo de personas está en lo correcto, debo dejar en claro una cosa, y es algo que mucha gente por lo visto pasa por alto, y es que la competencia no es lo más importante, si lo que escucharon, en Drama Total lo más importante no es la competencia, Total Drama es una sádica satira a los programas de telerrealidad, lo que verdaderamente importa son los personajes, sus interacciones con el resto y las estrategias y juegos mentales que estos utilizan para llegar más lejos en dicha competencia, pero siempre por supuesto en pro de la comedia y de mantener un ritmo entretenido. La competencia y el millón de dólares son el medio y la razón para justificar el porqué de que a pesar de todas las torturas que sufren, los participantes sigan concursando en dicho programa, y quizás has de estar pensando que es muy exagerado de mi parte decir que la competencia no importa, y eso solo demostraría que no estás prestando atención, así que céntrate hermano por favor, la competencia es obviamente importante, pero como digo, no es lo más importante, solo es un vehículo narrativo para dar paso a situaciones irónicas, y ya. La gente suele olvidar que Drama Total es una parodia a un reality show, y ven a la serie solo por la competencia, haciendo que el valor de cada momento bien elaborado o de cada chiste inteligentemente ejecutado pierda peso, solo porque no se acopla a lo que ellos quieren de la serie por encima de las intenciones reales de la misma, pero bueno, ya que dejé en claro esto, podemos empezar a ahondar en el viaje del gran Cody por toda la saga, y qué mejor forma de empezar que con sus orígenes. Cody hizo su primera aparición en Isla del Drama, formando parte de ese primer gran elenco tan icónico, y terminando su estadía en la competencia tras ser asesinado brutalmente por un oso, fin. Ok, no, me adelanto un poco a los hechos, volvamos al inicio. Cody llega a la isla sumamente confiado, y no pasa ni dos segundos en el muelle cuando ya está causando estragos entre las damas. viejo emocionado de estar aquí, veo que las chicas ya llegaron, muy bien. Oh boy, ¿están viendo cómo Lindsay mira a Cody? Esos ojos, esos ojos quieren... sexo, 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 yo no sé ustedes amiguitos, pero esa Lindsay me parece toda una bandida. Cody, Cody, calma hermano, las tres vueltas locas amigo, calm down. Pero ya dejando los codos a un lado, Cody sí que no hace nada en Isla del Drama, y creo que en esta temporada concuerdo con sus retractores, es decir, el chico solo se caracteriza por ser un simp patético, por no saber ligar y ser aparentemente un acosador certificado de góticas culonas. Vaya que me esforcé por ver aspectos positivos en el Cody de esta temporada, pero no tiene ni siquiera momentos propios en los que destaque, valga la redundancia por su propia cuenta, si aceptamos, por supuesto, sus momentos de enfermo sociopata oleador de góticas culonas, y claro, el ser un completo cock en el capítulo 8 de la serie. ¿Y saben algo? Por lo menos podemos decir que es su único momento destacable en esta temporada, donde dejó muy claro que, aparte de insistente, por lo menos sabe manejar un poco los hilos de la competencia a su favor, o mejor dicho, en favor de otros hombres... ¡Cielo santo, Cody! ¿Por qué nunca mostraste ese tipo de habilidades sociales antes? Es casi como si a los escritores se les ocurrió mostrar aspectos de un personaje que después no volvieron a utilizar para nada. Espera un momento, ¡eso fue exactamente lo que sucedió! Para el caso, por lo menos se quedó con el sostén de la Gwen, y eso ya lo vuelve todo un ganador ante mis ojos. Bueno, se acabó el capítulo 8, y Cody se destacó más o menos. Creo que en el siguiente capítulo tendrá más chance de brillar, y... ¡SE LO JERTA UN PUTO OSO! Queda muy malherido, su equipo pierde por culpa de sus compañeras pendejas, y a pesar de que todos odian a Heather, los topos toman una decisión muy cuerda al eliminar al chico que estaba completamente morido por culpa de un oso. Oh, amigo... En serio, pobre Cody. Para este punto no sé si sentir pena o tristeza por él. Y sé que es lo que están pensando. Sé que quizás lo estoy viendo desde el punto de vista más resumido, y no me enfoco mucho en el chiste del personaje. Pero es que sus momentos son tan esporádicos que en gran parte de sus apariciones te preguntas ¿Qué foto sigue haciendo ahí? ¿Por qué aún no ha sido eliminado? Posta que Owen tiene más motivos en ese punto de la serie para seguir en competencia que el propio Cody. Aunque, ¿saben? Algo que me gustó de su participación en Isla del Drama, por muy cac que sea, es su respuesta a la destructiva afirmación de Lindsay. Yo creo que Gwen debería ganar. ¿En serio? Pero ella te rechazó en televisión internacional por alguien mucho más genial, apuesto y con más estilo. Gracias por mencionar eso. Gwen es la chica de mis sueños, pero yo no soy su chico soñado. Pero mientras ella esté feliz, oye, yo estoy feliz. ¡Aww! Pero qué beta. Isla del Drama no sería su fuerte. Eso es un hecho. Fue una temporada donde no tuvo las mayores oportunidades y solo se destacó un poco. Pero no lo suficiente como para formar parte de los drama. Y no sería sino hasta la tercera temporada que el Codemeister regresaría con todo. Ahora, en un viaje alrededor del mundo y con una compañera que magnificaría todo su potencial. Abróchense sus cinturones, amigos, porque si el viaje por Isla del Drama no fue lo que esperaba, Drama Total y Gira Mundial lo sorprenderá. Cody, 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 Cody... Wow. Yo nunca pensé que Cody fuese a mejorar tanto la ecuación que nos dejó Inísla del Drama. La primera vez que vi la tercera temporada no le di ni un par de episodios antes de que fuese echado del avión Pero al final ni siquiera llega a dar el salto de la vergüenza En los primeros capítulos de gira mundial Cody sigue siendo igual de patético que en la primera temporada Desesperado por una oportunidad de robar el corazón de la besucona de novios Pero lo que él no esperaba era que en este viaje por el mundo Se encontraría con un obstáculo muy importante en su camino a la seducción de su palidita Sí, en efecto estoy hablando de Sierra Que hace su debut en gira mundial Y que se vuelve uno de los puntos más fuertes de Cody en la serie Y la razón por la que poco a poco se hace tan relevante Gracias a ella sabemos episodio por episodio más cosas vergonzosas sobre el Code Meister Y es por ella que nos interesamos de a poco en este chico Sierra llega para cambiar el foco del personaje por completo Ya el chiste de Cody no es que sea un simple beta que está obsesionado con Gwen Sino que se presta para ser el personaje que más sufre a lo largo de la serie Para demostrar los males que el acoso puede causar en una persona Para hacer la burla de sus compañeros Para que constantemente sea tildado como una niña más del equipo amazónico Y que se reafirme con más potencia su estatus de chico patético Haciendo que el personaje sea mucho más versátil Y que sus interacciones con el resto te dejen un muy buen sabor de boca Otro punto a favor de Cody Es que todo en la comedia de gira mundial es funcional Por ende no lo verá sufrir solo porque sí Sino que lo verá sufrir porque él mismo irónicamente se lo busca Es como el típico amigo que todos tenemos que no importa lo mucho que lo intente Siempre lo terminan jodiendo Y aunque la serie se pueda pasar de cruel a veces Ese es el punto Y lo equilibra bastante bien con momentos en los que Cody logra triunfar Ya sea ganando retos Volpeando punquetos en el rostro O volviéndose el personaje más apoyado por su estatus imparcial en toda la temporada El manejo que los escritores tuvieron a la hora de planificar cada momento de Cody en la serie Es impresionante Porque este sí es un caso de personajes vacíos que lograron redimirse de forma increíble Cada momento de Cody es importante Y su presencia en el juego se alarga más de lo que debe Porque nunca fue una amenaza real para los mejores personajes de dicha temporada Heather y Alejandro Que todo el tiempo trataron de usarlo a su favor Puede que a algunos les moleste lo que diré a continuación Pero no me voy a detener La mejor semifinal de la historia de drama total Es sin lugar a dudas la de gira mundial No solo es épica Sino que es icónica a más no poder Hay demasiada química entre los personajes Las situaciones que presentan cada uno para poder salir ilesos de Drumheller Son muy entretenidas y creativas Y la carrera final hace Hawái Oh boy Es sin lugar a dudas uno de los mejores momentos de toda la franquicia Y adivinen quién forma parte de esa semifinal Sí, el Cody Su final en esta temporada no se queda muy atrás que digamos Ya que la serie no lo lleva directamente hasta la gran final contra Heather Para darnos el mismo planteamiento de las anteriores temporadas Donde llegaron hasta ese punto los personajes que menos chances tenían en un principio de llegar Y nos da a cambio una derrota no tan digna Pero no por ello menos divertida Incluso motivándolo después para apoyar en el gran reto final a Heather En búsqueda de que Alejandro pague por haberlo convertido en carnada de tiburones Lo mejor es que si no fuese por Cody Heather no hubiese tenido los ánimos para ir a por la victoria Y es que quién más Sino aquel que estuvo toda la temporada compitiendo codo a codo con ellos Que estuvo hasta el final Y que nunca le tuvo un odio ni rencor por nada de lo que hizo en su pasado Hay gente que puede argumentar que ese mensaje se lo pudo haber dado cualquier otro personaje Y sería exactamente lo mismo Pero no, no es así Tiene tanto punch porque es el personaje más querido y apoyado hasta el momento El que le hace saber a Heather Que por lo menos en esta ocasión Ella no es la mala del cuento Y es que oye amigo De verdad no me esperaba que volvieran a Cody Vamos, putas Cody En uno de los mejores personajes de la franquicia entera Y lo banco por lo bien ejecutado que está en pro de lo más importante de la serie Si debo concluir al personaje de Cody Terminaré diciendo que es un capo Que no siempre fue tan bueno Pero que una gran temporada lo puso en lo más alto Aprovechando todos los puntos fuertes de este personaje para hacerlo sumamente divertido ¿A quién mierda le importa si Sierra lo carrea por toda la fusión? Lo que verdaderamente importa es que el tipo todo el tiempo Toda su estadía en gira mundial Fue jodidamente divertida No me digan que no De verdad al final no me puedo ni imaginar como sería gira mundial si la gente superficial que solo le importa la competencia la hubiera escrito Y si se preguntan por qué no hablé a profundidad de Sierra y el gran karma que golpea en la jeta Cody Es porque ya Carazor Zone tiene un video sobre ello y yo no aportaría mucho más a lo que él dijo Y si me tengo que explayar en ello lo haría en un video dedicado solo y exclusivamente a Sierra Sin más que comentar al respecto Con eso concluyo este video sobre Cody y su fantástico desempeño en gira mundial En pantalla y en el comentario fijado estarán viendo una encuesta para ver cuál de los siguientes personajes será el próximo en tener su propio video La encuesta terminará en cuanto este video llegue a los 50 likes Así que les recomiendo correr y expresar cuál de estos quieres que sea el próximo Yo soy Absol y por su atención muchas gracias Bye ¡Suscríbete al canal!